La Lucha Fuentes Este no vale, este no vale No vale pues Este no vale Doble falta No, si, pero se fue la luz No, marcó la falta, pero se fue la luz Este no puede valer el punto Porque en pleno punto Se cometió la falta Por eso está retirando el punto No hay punto Esperemos Que esto No sea como el partido de Estados Unidos Dominicana Pero que está pasando Levantaron los dos pulgares Justamente invalidando el punto Y acaba de ordenarte que las jugadoras Realicen el calentamiento en el campo de juego Primero le había dado el punto a Italia Después se corrigió E invalido el punto Bueno, esperamos No queda otra Que esperar El apagón contra el partido Dominicana Estados Unidos Duró unos veintitantos minutos Pero fue total Pero fue total Fue total Ahora es parcial Como que había un Problema Menor Como que Habría respondido el sistema eléctrico Con un bacal de defensa Para no apagarlo todo Y apenas se ha recalentado un poco Se ha Ha bajado la carga Bueno, ya que va a decirte esto ¿Se va a jugar así? Sí Vino el saque Aquí está Camera Viene Italia ahora Buen bloqueo peruano Comenzamos bien el segundo set Que se juegue así, tanque Que juegue Nomás va a sacar Alexandra Muñoz Lista Alexandra Muñoz Aquí va Perú Llegamos en vivo Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Si seguimos sacando mal Nos van a despachar rapidito Y Perú en el primer set Tuvo tres Saques malos me parece Y ahora ya va uno Y con equipos así tan ajustados No puedes No puedes No puedes Tienes que cuidarlo Sacó Bocetti María de Fátima Costa Alexandra Muñoz Levantó Alexandra Grecia errada Bloqueo Punto peruano Punto peruano Dos Perú Dos Perú Uno Italia Dos Perú Cero Italia Gerson Dos Perú Dos Perú Uno Italia Claro El saque malo de Alexandra Y los dos puntos De Gina y de Grecia Sacó Grecia errada Levanta Camera Ahora venía Pisani es punto peruano Tres Tres Perú Uno Italia En este segundo set Muy bien Gina Gran bloque de Gina Qué importante Hay una altura Ahí con Gina Que casi nivela Algunas italianas Que nos ayuda Claro Supera algunas Algunas italianas Y nivela otras Sacó Grecia errada Sardo Sardo Levanta Alexandra Levanta Alexandra Se mueve Daniela Uribe Mata contra el bloqueo Bien Perú Punto 4 para Perú 4 Perú Dos Italia Muy bien Daniela Uribe Desde el primer agente flotante BCBCP en el Titicaca Les deseamos un feliz 28 Banco de crédito BCP Lista Gina López Lista Gina López Al revés de lo que uno quería Al revés de lo que uno quería Decíamos Perú tiene que sacar muy bien Ya tiene 3 saques Simple de caos 4 perdón Tiene que defender bien Tiene que defender bien No defiende bien El bloqueo no es el punto fuerte De este partido No Y estamos sumando los puntos De bloqueo Sacó mal Diuf Punto 5 Perú 5 Perú 3 Italia Italia nos ha dado 4 puntos Con el saque también Perú le ha dado 5 Lista Daniela Uribe 5 Perú 3 Italia Para sacar Daniela Uribe En este segundo set Sacó Daniela Uribe Ya le quedó a Bocetti Levanta a Camera Por aquí Venía Bertone Alessandra Muñoz Daniela Uribe Se le queda Punto Italiano 1-4 Nuestras campeonas del volei Han vuelto Y porque lo bueno Siempre vuelve Regresó nuestro milquito De siempre Ahora para sacar Scarabelli La mandó Scarabelli Grecia Herrada Arma Alexandra Vivian Baella Punto peruano Buena jugada de Perú 6 Perú 4 Italia Ha hecho poco Vivian Pero lo que ha hecho Ha sido así de contundente Me está pegando Como la mejor Vivian Que hayamos visto Para sacar Vivian Baella 6 Perú 4 Italia Estamos en el segundo set Sacó Vivian Bertone Ahora Camera Va a armar con Bertone Que es grande Bien Vivian María Costa Punto italiano 6 6 Italia 6 Perú No era una bola complicada Saltó mal Para sacar Bertone Era una bola baja Lucha Floriana Floriana Bertone 4-7 para Italia Caterina Bosetti Antipatiquísima 7 iguales No la queremos Hoy yo no quiero ningún italiano Sacó Camera Sacó Camera Grecia Errada Alexandra Gina López Se le queda Era complicado Gina otra vez Grecia Errada Coloca Se esfuerza Scarabelli Camera que arma Bosetti que mata Para muy bien Vivian Baella Ahora María Costa Grecia Errada Mata Muy mal Punto 8 Primer tiempo técnico Continuamos con ustedes Está parejito el partido Lo quería tener de mi lado En el tiempo técnico Lucha Yo también Nos hizo 4-1 En la última secuencia Vamos 6-4 arriba Nos ha hecho 4 puntos Ahora viene Perú Levanta Alexandra Gina López Contra el bloqueo Muy bien Gina López Punto peruano 8 Estamos iguales 8 Perú 8 Italia Segundo set 25-23 Gana el primero Italia Gerson Si Y ahí abajo La vez mejor creo 50% de la luminaria O menos No 50% Sacó Alexandra Muñoz Fuera Punto 9 para Italia 9 Italia 8 Perú Alexandra ya perdió 3 Servicios Dos saques en este set Dos saques de Alexandra En este set Y en el anterior Más uno del primero Pero los dos que ha hecho En este set Los ha perdido Si Vamos Sacó Bocetti María Costa Por aquí viene Alexandra Muñoz Daniela Uribe Punto 9 para Perú 9 Perú Nueva Italia Hay que buscarla seguido Tiene un mundial Tenemos un balón de oro En la Copa América Y en el vóley También Sacó Grecia Cerrada Por aquí venía Cámara Diúf Está Diúf Mal no 10 Italia 9 Perú Muy grande La que nos cae mal Es la que más nos Peor no cae No debería jugar muy grande Es muy alta Deberían levantarle la neta a ellos Que juegue con hombres ya Que no molestan Sí Esta viene a la liga masculina Acá y se pasea Sacó Pisani Alexandra Muñoz Daniela Uribe Punto peruano 10 10 Perú 10 Italia No Ahí está Demolición Demolición la para Ahí está Daniela Va a sacar Gina López Se ríe Gerson Taipe Y no se va a poder ir a Termina el mundial de 31 Ahora levantan para Bertone Gina López Alexandra Muñoz Grecia Errada La manda Sardo Ahora cámara Levanta cámara Diúf Invisible ¿Por qué es esa mujer? Decías Gracias Felices fiestas patrias Les desea Incafarma Más salud Al mejor precio 11 Italia 10 Perú Aquí va Diúf Sacó Diúf Ajustadito A Vivian Baella Alexandra Daniela Uribe Bloqueo fue Era punto peruano Punto 11 Perú Punto a punto Perú Vamos 11 Perú 11 Italia Llegamos en vivo Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Mundial juvenil de volei Gol Perú 2011 Llegamos desde el Coliseo de Vos Antes estuvimos en el Gran Chimú Con Brasil Bélgica Por aquí viene Cámara Levanta Cámara Y ahora desagüero Diúf Punto Abusiva 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 Vivian Baella Vivian Baella Vamos Perú todavía 12 Perú 2 Italia Lista Vivian Baella Sacó Vivian Sardo Camera Levanta Camera Diúf Bloqueo de 3 Igual Diúf 13 Diúf 12 Perú Están bien Unique Patrocinador oficial De la selección femenina De volei Y de las mujeres Que sueñan en grande Haz tus sueños Realidad Con Unique Alexandra Muñoz Grecia Errada Buena punto Peruano La miró con desprecio Le dio en la boca 13 Perú 13 Italia Una jugadora muy alta Y estaba parada No Y le ha caído de llena La cara Le reventó la cara A Grecia Que no vio Por supuesto Que la ha hecho llorar Y me la miró La miró mal Grecia Miró mal La miró Mirá Mirá De precio mundial juvenil De volei Perú 2011 Sacó No 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 ¿Por qué? Punto 14 para Italia Es molesto Lucha Es para molestarse 14 Italia 13 Perú No se moleste Sigue frecuencia la tira Somos el canal del volei Sigue mal Sigue mal Tomando Gatorade Ayudas a construir El centro de alto rendimiento Para las chicas del volei Punto 15 para Italia No se vaya a molestar No se vaya a molestar Nomás la Dios Sí Y la busque Eso me preocupa Tiene 10 puntos La Dios máxima notadora de Italia Sacó Camera Grecia errada Alexandra Gina López Punto peruano Eso es Gina Punto 14 para Perú 14 Perú 15 Italia ¿Sabes qué nos gusta de Gina? Bien a Gina Ha entrado sin complejos al partido Entra tranquila Y le pega Y bloquea Y hace todo lo que tiene que hacer ¿No? Va a sacar a Alexandra Muñoz Vamos 15 Italia 14 Perú Sacó a Alexandra Muñoz Es Carabell Y la dejaron 10 Punto peruano 15 15 Perú 15 Italia Vamos Perú Estamos punto a punto Los puntos del 10 creo Este partido está ahí Este partido está ahí Vamos Alexandra Diuf la busca con la mirada Grecia errada Se sigue tomando la mandíbula ¿Te metes o no te metes Gerson Typer? Pero por supuesto Ya sacó Alexandra Muñoz Sardo Camera Ahora Diuf Gana arriba Bien Daniela Camera Diuf Mata con fuerza Muy bien Daniela Uribe Ahora Perú con Alexandra Arma con Grecia errada Mató Grecia errada Defienden las italianas Diuf viene a darle Mató Pedro despacio Ahora viene Alexandra Gina López Gina López Punto peruano Segundo tiempo técnico Vamos Vamos Perú Como te queremos Perú Ahí están los dos últimos puntos Los últimos puntos de Perú Un partido muy parejo Punto a punto Lo teníamos abajo Lo hicimos tres consecutivos Alexandra Cuidado con el sarto Le quedó la cara a Valentina Diuf Está dolorida Le debe haber movido Toda la cabeza Va a sacar Alexandra Muñoz 16 Perú 15 Italia Sacó Alexandra Sardo Ahora 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 Punto peruano Punto 17 para Perú 17 Perú 15 Italia En este segundo set Vamos Alexandra Para sacar Alexandra Muñoz Eso es Comienza a vibrar la gente En el dios Apoya a la gente En su casa Perú 18 Perú 18 Perú 18 Perú Qué lindo Vamos Perú Me vuelvo loco Tante Ya me puse de pie Ya me parejo Lucha Párate No puede ver que partido sentada Cambia en Italia Ingresa con la casaquía Número 8 Laura Baggi Se retira con la 16 La capitana Scarabelli Va Alexandra Muñoz Vamos Perú 18 Italia 15 Lista Alexandra Muñoz Estamos en el segundo set Sacó Alexandra Baggi responde Bossetti Diufo Matada Punto peruano Punto 19 Lo grita Gina López 19 Perú 15 Italia Prueba la suavidad Del nuevo Elite Club Loro Roja Elite Máxima suavidad Tiempo Italia Sión Hilda S vidéos Después de el choque Los que vengan de la recepción Atentas al bloqueo Ya sabemos quién sale Está la colorada Ya saben cómo juega ¿Ay? Cuidado con el salario de acá atrás Atentas tú con el tiempo Calma Calma Ha entrado muy bien Gina López, metida en el partido. Ahora va a sacar a Alexandra Muñoz, bien Daniela Uribe, bien Grecia, vamos Perú. Soportando a Vivian también, María sacó a Alexandra. Aquí está Italia, levanta Camera, viene para Bocetti, bloqueo peruano. Fuera, punto 16 para Italia. 16 Italia, 19 Perú, vamos Perú. Estamos en el segundo set, 25-23, fue el primero para Italia. Aquí estamos arriba Perú, 19 Perú, 16 Italia. Ya sacó Bocetti, María de Fátima Costa, levanta a Alexandra Muñoz. Ahora Grecia errada, salga Gina López, no estaban atentas, punto 17 para Italia. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus, doble hoja. Elite, máxima suavidad. No estaban atentas, Lucha, porque eso es cierto. Es que tiene que tratar de no clavar el balón, porque es muy alto, hay que pagarle ese tras, hacia arriba. Aquí María de Fátima Costa, Daniela Uribe, Grecia errada, se la dejaron ahí, salvó a Alexandra, devuelve Vivian. La manda del otro lado, ya le dieron el punto a Italia. Invadió. Invadió, sí. Sí, sí, invadió ese juez de piso, lo que está señalando. Y Natalia Mala inmediatamente solicita tiempo. Bien, claro. Ah, tiene que cortarlo, ya la habíamos atentado. ¡Llega la pelota! ¡Llega la pelota! ¡Llega la pelota! ¡Llega la pelota! No puedes entrar a meditarse, lo que es. Venga, pegá, espújala. Si la manda la bola y espújate, pues. ¡Sin miedo! 19 Perú, 18 Italia. Estamos en el segundo set. Vamos Perú, va a sacar Bosetti. ¡Lista Bosetti! 19 Perú, 18 Italia. Sacó Bosetti. María de Fátima Costa, Alexandra Muñoz. Metió la mano por ahí, Baggi. Viene Grecia errada. Pone Grecia, Sardo salva, Camera. Levanta para Diuf, que mata. Lo que había en Daniela. Aquí está Italia ahora. 19 Perú, 18. Ahora Italia, 19 iguales. En este segundo set. Esta noche, en 90 segundos. Taxista al borde de la muerte. Luego de defender a una mujer, que era golpeada por su pareja en la puerta de un motel en el Callao. Esta noche, en 90 segundos. Alexandra Muñoz. Daniela Uribe. Mato Daniela. Defiende Sardo. Camera. Baggi. Mata Baggi. Bloqueo peruano. Bosetti. Ahora Baggi. Ahora Baggi la quiere colocar. Punto 20 para Perú. 20 Perú, 19 Italia. 20 Italia, 19 Perú. Lo cierto es que la recepción de saque de María no llega. Es verdad que no la está perdiendo, pero no podemos hacer nada. Pero no está poniendo bien la pelota. No, no, no. Siempre llega muy corta. Llega a zona defensiva de Perú. Lo obliga a Alexandra a retroceder mucho. Eso necesitamos. Alexandra Gina. Mierta diferencia entre Vivian, por ejemplo. Ahora viene Grecia Errada, contra el bloqueo. Sardo. Camera. Armar con la Diuf. Llegó la Diuf. Mato contra el bloqueo. María de Fátima Costa. Grecia Errada mata. Bloqueo italiano. Salva Alexandra. La manda Grecia. Punto 21 para Italia. 19 Perú. Ahora, una cosa que ha cambiado Natalia. Como está Valentina Diuf en posición 2, ha mandado a 4 a Daniel Uribe. Y a 2 a Grecia Errada. Yo creo que tiene que ser al revés. Estos últimos puntos la tiene a Daniela con el bloque más alto, con el ataque más alto de Italia. Yo creo que Daniela... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me decías Lucha, perdóname. Yo creo que Daniela debe regresar a 2, porque ahí es un mejor ataque, sabe pegar contra el bloqueo. Y ahora está Grecia, que no es lo mismo. La ha cambiado a Grecia Natalia. Bueno, lo que ha privilegiado Natalia es evidentemente que el bloqueo más alto esté por el lado del atacante más alto, ¿no? Aquí viene Daniela Uribe, bloqueo italiano. Insiste Daniela. Diuf. Camera. Levanta Camera. Viene Baggi. Mató Baggi. Punto italiano. Peruano, 22, 22, Italia, 19, Perú. Gerson Taipa, esta Baggi se parece a la actriz Gisela Polsa de León, ¿no? Igualita. 22, Italia, 19, Perú. No me interesa. Vamos Perú, que todavía se puede. No creo que salgan a las italianas. Sacó Bocetti. Alexandra Muñoz, Daniela Uribe. Punto peruano, 20. 20, Perú, 22, Italia. Ahora, después del último ataque de Daniela, infructuoso con el bloqueo, no este que acaba de ser puntos y por centro, sino el otro por cuatro. Realmente desperdicia porque no va a pasar por cuatro con la Diuf ahí. Y Daniela no es su posición. Ella por el centro es dos, donde está en dos. Lista para sacar Grecia Herrada. 22, Italia, 20, Perú. Sacó Grecia Herrada, Baggi, Camera, Diuf. Punto italiano, 23. Esta noche, la noche es mía. Carlin en un divertido encuentro con Kiko. A las 11 de la noche, la noche es mía en Frecuencia Latina. La italiana después del golpe como que está media noqueada. No está atacando como estuvo en el primer set. Que le vuelva a metodos a pelotazos a Grecia. 23, Italia, 20, Perú. Que le meta pelotazos a Grecia, España, Francia, todo el mundo. Ya pues, María Pátima. Ay, la libero, ay, la libero. Si te ponen para eso, si te perdonan. Tiene que hacerlo bien, ¿no? Tiene que hacer una doble responsabilidad ahí, ¿no? Se va el segundo set, va a sacar... Lotti. Silvia Lotti. Sacó Silvia Lotti. Se complicó Perú. Vivian Baella. Esta es para Italia. Levanta Camera. La va a matar con Diuf. Punto italiano. 25 a 20. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del Valle. Sí. Si. ih són! Sí. 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 Gracias.